Versículo 1 hasta el 5 Isaías capítulo 2 Isaías capítulo 2 Verso 1 hasta el 5 Gloria al Señor Leemos para gloria y honra de nuestro Padre Celestial Amén Hombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lo que vio Isaías, Hijo de Amós Acerca de Judá y de Jerusalén Acontecerá a los creeros de los tiempos Que será confirmada el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes Y será exaltado sobre los collados Y conderán a él todas las naciones Y vendrán muchos pueblos y dirán Venir y sumarnos al monte de Jehová A la casa del Dios de Jacob Y nos enseñará sus caminos Y caminaré con sus cengas Porque de Dios saldrá de él y de Jerusalén La palabra de Jehová Y juzgará entre las naciones Y reprenderá muchos pueblos Y volverán sus espadas en rejas de parado Y sus lanzas en hoces No es a la espada nación contra nación Ni se adiestrará más a la leyenda Venir, oh casa de Jacob Y caminaremos a la luz de Jehová Y caminaremos a la luz de Jehová Padre gracias Gracias por estas palabras benditas que hemos leído Así queremos Señor Que estén grabadas en nuestros corazones Amén En nombre de Jesús Amén 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 Amén